Alguien le ha dado la vuelta a mi vida Alguien me ha hecho volver a sentir Ese pellizco que te hace cosquilla Cuando el amor se decide a venir Alguien que llega para quedarse Y que me enseña un camino sin fin Alguien que hace que mire adelante Con alegría y ganas de vivir Alguien que ha hecho que me ilusione Y que me quiere tal como soy Alguien que me hace sentir emociones Y me abre puertas por donde voy Alguien que sueña lo que yo sueño Y que despierta lo mejor de mi Alguien que sabe llevarme al cielo Alguien con quien no me sé resistir Alguien que mira como yo miro Alguien que siempre se que está ahí Alguien que cuida lo que yo cuido Alguien me ama, alguien me llama Para hacerle feliz Y yo le he dicho que sí Alguien que llena todos mis vacíos Alguien que siempre me hace sonreír Alguien que ordena mis cinco sentidos Nos queda tanto por descubrir Alguien que música para mi alma Por quien merece la pena existir Alguien que pinta paisajes en calma Que más puedo pedir